Ficha 3509D. Torrelles, Jubilá, Antonio. Años 23. Sexo, varón. Rasgos somáticos y psicológicos. Leptosomático ciclotímico. Presenta rasgos neuróticos. Agresivo. Cociente de inteligencia muy bajo. Fecha de ingreso en este centro de asistencia, 1 de enero 1979, año internacional del niño. La, 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 la... Siempre me gustó la libertad. Siempre me gustó. Siempre me gustó la libertad, siempre me gustó Aborreto los esquemas y por eso me aborrecen Estoy fuera de los rangos, etiquetas y modelos Es un inadaptado social Siempre me gustó poder hablar Siempre me gustó Siempre me gustó poder hablar Siempre me gustó Muchas veces cae y grito en silencio, ciego, mudo No ofendido con la vida anormal de los normales Sordomudo, ciego, quieto Siempre me gustó decirte hola Siempre me gustó Siempre me gustó decirte hola Siempre me gustó Y hay muchos que me escuchen y otros muchos que rehuyen Mi mirada y mis gestos no me saben ver por dentro Subnormal Subnormal